En continuidad con el plenario de comisiones que dio dictamen de mayoría, hoy ese dictamen de mayoría se somete a consideración del pleno en el recinto para la media sanción correspondiente y luego su remisión a la Cámara de Diputados. No estamos en un debate en torno a una composición de cuál es la más feliz redacción. Estamos fundamentalmente ante un tratado de cooperación específica que es el máximo posible que se logra con Irán. País que desde el año 1960 en adelante no reconoce extradición en sus propios ciudadanos y en el cual parte del supuesto que la justicia argentina, según los iraníes, forma parte de un complot de potencias extranjeras para perjudicarlo. Es decir, la propia palabra memorándum de entendimiento indica que no hay previo entendimiento. Este es un camino de construcción que implica de ninguna manera dejar de lado ni la propia legislación ni las potestades propias del Poder Judicial, sino simplemente en un acto de coraje muy importante, la señora Presidenta, ante las distintas ofertas que hiciera, ante Naciones Unidas, ante la comunidad internacional para que Irán colabore, Irán, no es cierto, sobre la base de la creación de una comisión de juristas de prestigio internacional, acepta que los jueces y las autoridades judiciales, magistrados argentinos, tomen contacto en Teherán con aquellos imputados en la causa penal que tiene años sin ningún tipo de avance. Esto es un tema que no puede tratarse si no es en el marco del contexto histórico en el cual viene la causa y fundamentalmente en el marco del escenario internacional. Si la República Islámica de Irán necesita hoy celebrar convenios de apertura con distintos países para romper su situación de aislamiento, es un problema de la República Islámica de Irán. Que la República Argentina fija su política exterior de manera independiente de cualquier embajada u otro país. La República Argentina